Vimos en las escuelas, lecturas de poesía, pabellón ético, gastronomía regional, yo Juan, pabellón cultural. Creo que el petaviate lo estamos convirtiendo en un ícono de la cultura, en el municipio ya es un ícono de la cultura y queremos seguir creciendo lo que sea, precisamente como han sido los festivales y algunos otros eventos culturales para otras regiones del país y del mundo, así queremos que sea para nosotros el petaviate. Que signifique que venga gente, que vengan a conocer la cultura, que vengan personajes que promueven la cultura, que hacen cultura. Las presentaciones que nos han ido ayudando y esperamos que nos sigan ayudando mucho. Mientras nosotros tengamos a más jóvenes metidos en la cultura y adultos también. De acuerdo a las idas del presidente Juan Apunta y todas las cuestiones, creo que vamos a ser más con menos.